Gonflicks, toma 10 ¡Aaaaaaah! Sí, soy yo Gonflicks, pero en versión animada ¿Por qué? Porque hoy voy a hablar de una película de animación ¿Cuál de todas? ¿Cómo? Vaya, mejor si le doy la vuelta Jejeje ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Tercera y última parte de la saga de ¿Cómo entrenar a tu dragón? de Dreamworks En este caso, en ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Volvemos a ir a la Isla Mema Por favor Isla Mema ya Para, yo que sé, Isla Columbretes No, Isla Mema, mucho mejor En fin, como indicaba Nos lleva de nuevo a Isla Mema En donde Hippo y Desdentado Junto con sus amigos Han hecho este pueblo Bastión de recogida De dragones, ¿Por qué? Porque la gente quiere un dragón ¿Quién no quiere un dragón? Todo el mundo quiere dragones ¿Por qué? Porque yo que sé Si puedes decir ¡Dracarys! Pues lo vas a hacer, en fin Como si fueran una especie de ONG Se dedican a liberar dragones Que están secuestrados por una banda de vikingos malos ¿Vale? ¿Qué pasa? Durante esta aventura Vemos que también Hippo tiene en su mente El buscar el Hidden Wall Que es el subnombre de la película Que es un sitio donde pueden estar los dragones en libertad ¿Mensaje? Sí Hay que dejar a los animales en la naturaleza Aunque se les quiera mucho Y respetarlos en su espacio natural Como película me ha gustado mucho De hecho, me ha gustado más que La segunda parte de ¿Cómo entrenar a tu dragón? La cual tengo bastante olvidada No tanto como la primera La primera me encantó Me pareció impresionante Y os la recomiendo Podéis encontrarla, de hecho, en Netflix La primera parte Luego hay una serie de animación Pero la primera parte la podéis encontrar en Netflix En ella, sobre todo, destaco Y es algo que no me quitaré nunca Si el final tan arriesgado Que eligió llevar No puedo decirlo por si no lo habéis visto Pero, de verdad Como entrenar a tu dragón Es muy buena Esta tercera parte también me ha parecido muy buena De hecho, es más Ha conseguido que me saltara una lagrimilla al final ¿Por qué? Como indico Habla mucho de la relación entre seres humanos y animales Y la relación de hipo y desdentado De amistad Que se forja Es sublime ¿Por qué me ha parecido mejor que incluso la segunda parte? Porque tenemos Aparte de una furia nocturna Una furia diurna Que viene a ser Un desdentado en chica Ya sabéis Can you feel the love tonight? Sí Habla romance entre los dos dragones El chico y la chica Chico negro Chica blanca Y encima con curvitas Jeje Bueno El incluir a la furia diurna Es muy interesante Y también muy interesante El personaje enemigo Que, bueno Enemigo entre comillas No, enemigo Porque el tío es malo de narices Un cazador de furias nocturnas Que en este caso utilizará A la furia diurna Para capturar a desdentado Aparte nos incluye un dragón nuevo Que es lo que acompaña al malo Que está muy chulo Tira ácido Y tiene un aguijón Como un escorpión Muy chulo De hecho un inciso El malo pensaba Que estaría doblado por Brad Pitt No, perdón Por Javier Bardem Físicamente me recuerda mucho El papel de este que hacía de asesino El del pelo chungo Ese En fin La película está llena de escenas de acción Con bastante comedia Sobre todo por varios de los personajes Que son amigos de Hippo Y me ha parecido un final Excelente para la trilogía Si, es un final de trilogía No tendría mucho sentido Seguir haciendo más películas De cómo entrenar a tu dragón En este contexto Cuando lo acabéis de ver Lo entenderéis Pero aún así Es un final muy bonito Y muy acertado Como digo Me ha gustado mucho más Me ha gustado mucho más Mejor dicho Que la segunda parte No puedo más que recomendaros Cómo entrenar a tu dragón Uno Y si podéis ver la dos Y en este caso La tres que ha salido Recientemente en Blu-ray De verdad Es muy chula Viva la dragón manía Dracales En fin Nos vemos en la próxima crítica Chao, chao Hasta luego